Hola, vamos a ver un servicio muy interesante para vender productos digitales directamente en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web. Se trata del servicio gratuito GUMROAD, lo tenéis en gumroad.com y abrirnos una cuenta es muy rápido, de hecho podemos entrar con nuestro login de Twitter o de Facebook en segundos y como veis aquí ya en configuraciones nos aparece la información de Twitter. Podemos explorar la de Twitter o bien podemos modificarla aquí, nuestro nombre, vamos a poner nuestra biografía, nuestro nombre de usuario en GUMROAD, va a formar parte de la URL, idioma y nuestras redes sociales. Es importante conectar nuestras redes, dado que así vamos a poder ofrecer directamente los productos a nuestros seguidores en dichos medios, en Facebook, Twitter y SoundCloud. Si vamos a ofrecer música, vamos a ofrecer MP3, es muy importante tener una cuenta en SoundCloud y vincularla. Tenemos algunas opciones más como la divisa, notificaciones y también podemos introducir nuestro número identificativo de Google Analytics. También en configuraciones no debemos olvidar poner nuestra información de pago, nuestra información de Paypal. Si estáis en Estados Unidos podéis además introducir un número de cuenta para depósito directo o depósito bancario. Ya tenemos nuestra cuenta y en productos, como veis el funcionamiento es muy sencillo, vamos a poder ofrecer todo tipo de archivos digitales. Podemos ofrecer e-books en PDF, en EPUB, podemos ofrecer música en MP3, el resto de archivos soportados que son prácticamente todos. Podemos ofrecer también software, podemos vender servicios, ¿por qué no? Podemos vender nuestros servicios profesionales. En definitiva, todo lo que se nos ocurra, eso sí, es importante, si tenéis varios archivos, comprimirlos en un zip, en un solo archivo para ofrecerlo a través de este servicio. Simplemente le vamos a agregar producto, vamos a subir nuestro archivo, nuestro archivo comprimido, como veis también podemos vender una suscripción a nuestros contenidos. Por ejemplo, podemos cobrar un acceso a nuestros contenidos web si creemos que nuestros contenidos son de alto valor. O bien también, como veis, podemos vender preventas, pedidos por adelantado. Simplemente, como decimos, cargamos el archivo. Yo aquí ya he cargado un PDF, un e-book que yo he escrito y le he puesto un precio de 2 euros. Una vez añadido este producto, aquí lo tenemos, podemos añadir el resto de información, en este caso una carátula, si es un disco exactamente igual. Podemos poner el título, el precio, lo podemos cambiar en cualquier momento. Podemos poner incluso un precio, podemos poner el precio que queramos, pero por ejemplo, podemos poner un precio mínimo y que el comprador ofrezca a partir de ese precio mínimo la cantidad que desee. Por ejemplo, yo puedo poner 2 más, esto significa que me pueden pagar 2 y la voluntad, diríamos, 2 y lo que desee el comprador. O también podemos poner 0 más, esto significa que el producto se puede descargar gratuitamente, pero aceptamos una donación o lo que el usuario quiera darnos por nuestro trabajo. Simplemente ponemos 0 y que sea gratuito porque en este caso queremos promocionarnos o promocionar nuestra marca personal. Vamos a dejarlo en 2. Muy importante describir lo que estamos vendiendo, vamos a explayarnos, vamos a poner las características. Aquí tenemos el archivo que podemos cambiarlo. Podemos incluso en lugar de cargar el archivo, pues introducir la URL al enlace donde se puede descargar. Incluso podemos sellar, en este caso, el PDF con la información del comprador. Esto quiere decir que va a aparecer en la primera página, en la segunda página del libro, un email personalizado para ese comprador. Quedaría de la siguiente forma. Aquí en la primera página aparecería el email del comprador único, digamos que esto lo convierte en una copia única. Disponemos de más opciones para personalizar nuestra oferta, como es la posibilidad de editar la URL de nuestro producto. Cada producto va a generar una página en internet, una página pública, con lo cual aquí podemos introducir las palabras que deseemos para personalizar esa página pública. Podemos limitar las ventas y también podemos personalizar el formulario de compra para el usuario. Realmente el formulario ya viene optimizado porque lo mejor es reducirlo al mínimo. En este caso, como vemos, solo se va a pedir un correo electrónico y el nombre del cliente. Con esto ya lo tenemos optimizado, pero si queremos añadir más campos, pues aquí lo podemos ir añadiendo. Podemos añadir ofertas, descuentos, un código de descuento y añadir ese campo de oferta al formulario. Por supuesto también la cantidad del descuento. También podemos añadir atributos de variación y una vez tengamos ya toda la información, le damos a publicar y se genera esa página de producto personalizada. En este caso, porque yo he puesto esta URL aquí y ya está lista. En principio, si le aparece el usuario y toda la información, páginas, tamaño, del archivo, formato, nuestra información. Es importante siempre tener nuestra biografía, saber de quién viene este producto. Y desde aquí, como veis, podemos enviar correos electrónicos y enviar un mensaje de Twitter. Una vez publicado el producto y en el apartado que hemos visto antes de opciones, siempre podemos acceder a nuestros productos aquí, en este apartado, vamos a ver la URL acortada que podemos compartir en todas nuestras redes sociales. Y como veis, directamente vamos a poder venderlo, vamos a poder ofrecerlo a nuestros seguidores en Twitter y en Facebook. Además, aquí tenemos un código que podemos introducir en cualquiera de nuestros sitios web. De esta manera, también vamos a poder ofrecer nuestro producto en todas nuestras propiedades web. En el apartado clientes, vamos a ver todos los usuarios que nos han comprado nuestros productos. Vamos a poder ver su correo electrónico, de manera que si, por ejemplo, tenemos que actualizar nuestro e-book, nuestro software, lo que sea, pues vamos a poder enviar a todos nuestros clientes un enlace con la nueva actualización. En el apartado análisis de nuestro panel de control, vamos a poder ver todas las visitas, todas las ventas generadas desde nuestra página de producto y también desde nuestra página de perfil de Gunro. También vamos a poder ver todos los referentes de tráfico, todas las fuentes que nos están enviando visitas y también ver las estadísticas por países. En definitiva, se trata de un servicio muy interesante, totalmente gratuito, especialmente indicado para la venta de productos digitales y sobre todo para promocionar estos productos en nuestras redes sociales.